Aquí estamos en busca de una en un millón Dicen que tú eres una amenaza Por la forma que tú eres tan bella Los hombres se pelean cuando pasas Eres la envidia de todas las nenas Dicen de ti y hablan de ti mal, te desean Pero sabes que eres especial Digan lo que digan Eres un en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Eres un en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Ahora un beso, la reina de la noche Sale en a para el tráfico Sale pa' la calle y causa pánico Dile que te viento lo que se pone No hay quien la dome Muchas le envidian, pero a la envidia se come Y aquí en la calle es un peligro Siempre anda ready por el libro En la pasarela nunca pierde el equilibrio La veo y vibro Ay, si me tumbe la arreglo el motor y la calibro Un problema siempre causa envidia La otra nena Y ella tranquila, serena Nadie tiene lo que sea morena Tiene la pena Che, che, che Enseñale cómo se hace, dale Che, che, che Rambo el piso con clase, dale Que se mueran de mi vida, mi reina Por qué Eres uno en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Eres uno en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Es única en su clase Es la número uno Y yo reúno Las cualidades que no tiene ninguno Ven, pruébame que te aseguro Que te vas a sentir Y como si estuviera en el túno Usa a mami un pincel Y si la logro conocerla Voy a envolverla a otro nivel La voy a llenar de placer Amanecer en su piel de beser Todo un sueño y si no hay que aún me la voy a romper Dicen que tú eres una amenaza Por la forma que tú eres tan bella Los hombres se pelean cuando pasas Eres la envidia de todas las nenas Dicen de ti y hablan de ti mal Te desean Pero sabes que eres especial Digan lo que digan Eres uno en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Eres uno en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Los expertos dicen que nuestra música Es música progresiva Los grandes Alexis y Pido Junto a Néstor y la mente maestra Impulse El intelectual Master Queen De la manera que nosotros lo hacemos Ustedes jamás lo van a descifrar Money Music Baby Wild Dogs 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 Dogs